¡Fua! Las flores amarillas como el fuego que sale de mi boca al ver la oscuridad resplandeciendo sin cesar por toda la noche, donde uno aprecia el mal y las cosas que nos rodean. Uno sabe y hace muchas cosas que me perturban desde las entrañas del infierno que hemos visto toda una vida y nadie nos podrá detener. ¡Dime qué quieres saber de la muerte si ya la estás viendo a los ojos! Dime qué quieres saber de la muerte si ya la estás viendo a los ojos. muerte, si ya la estás viendo a los ojos, pendejo, a mí me gusta chuparle el pito a las mujeres, uno amanece, se mira en el espejo, se ve los ojos tan rojos como los del diablo, el diablo, el diablo, yo disfruto las posesiones del diablo, el diablo, diablo, ven a verme, ya tienes mucho que no has venido a visitarme, diablo, no olvides nuestro pacto que hicimos a escondidas de Dios, diablo, te doy mi alma a cambio de tu amor, en cada noche soleada me llenas el corazón, me llenas de odio hacia los que más quiero, gritando, hablando y amando, busco penetrar las paredes que nos miran y nos dicen y nos gritan, el látigo del diablo nos perturba las masturbaciones incandescentes hasta llegar al lado oculto de la verdad y de la sabiduría.